Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En abril de 1931, abandonado de todos, Alfonso XIII salía de España rumbo al exilio. El monarca había cometido numerosos errores, pero la razón final por la que dejó la corona... ...aún hoy resulta poco explicable. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su decisión? Los últimos años del reinado de Alfonso XIII, en los que las riendas del gobierno las llevaba el general Primo de Rivera... ...resultaron adversos para la fama del monarca. En 1929, el dictador le solicitó poderes extraordinarios que el rey le concedió... ...y algo más tarde, le enfrentó con algunos sectores del ejército, llegando a ser disueltas algunas unidades. En ese tiempo, la popularidad de Primo de Rivera descendió de forma notable y su caída arrastró también a la corona. De tener que elegir entre el monarca y el dictador, el ejército preferiría, sin duda, al primero... ...por lo que en enero de 1930, el rey pudo abandonar sin riesgo a Primo de Rivera. En su lugar, eligió al general Damaso Berenguer para que pilotase un retorno a la normalidad constitucional... ...que muchos consideraban improbable a esas alturas. Berenguer prometió convocar elecciones generales, pero por varias razones su propuesta fue recibida con escepticismo. Los monárquicos apartados por la dictadura se encontraban sin partidos que los representasen... ...y las fuerzas tradicionales estaban fuera de juego después de seis años de ausencia. Al movimiento obrero le interesaba la inestabilidad, por lo que provocó una sucesión inacabable de desórdenes públicos... ...y la oposición republicana y socialista había tomado la determinación de derribar la monarquía... ...algo que ahora empezaba a parecer factible. Con el propósito de instaurar la República, catalanistas y republicanos firmaron el Pacto de San Sebastián... ...en agosto de 1930, al que el PSOE y la UGT se unirían más tarde, en octubre... ...con la finalidad de organizar una huelga general acompañada de una sublepación militar... ...para lo cual se creó un comité revolucionario con diez republicanos y tres destacados socialistas. Pero la huelga general no llegó a convocarse y el alzamiento militar del 12 de diciembre de 1930 en Jaca... ...resultó un completo fracaso y se saldó con el fusilamiento de los dos capitanes que lo protagonizaron... ...Fermín Galán y García Hernández. Berenguer siguió adelante con sus planes y convocó la cita electoral para marzo de 1931... ...pero se encontró con una oposición generalizada, pues no se trataba de una cita para cortes constituyentes... ...sino de unas elecciones corrientes, como si nada hubiera ocurrido en los pasados seis años... ...como si no hubiera existido el régimen de Primo de Rivera y como si en consecuencia... ...la corona no hubiera sido cómplice de la dictadura. Desacreditado el general, se puso fin a la conocida como dicta blanda... ...y Berenguer tuvo que dejar la presidencia del Consejo de Ministros... ...aunque continuó como ministro de Defensa siendo sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar. Este formó un gobierno con figuras del pasado como Romanones y García Prieto... ...pero se comprometió con un calendario electoral que incluía comicios municipales... ...para el 12 de abril de 1931 y elecciones a cortes... ...que podrían tener el carácter de constituyentes... ...en las que se podría limitar el poder de la corona... ...y se plantearía la cuestión de la autonomía catalana. Celebradas las elecciones municipales... ...el resultado fue abrumadoramente favorable para las candidaturas monárquicas... ...en el conjunto de España... ...aunque cuatro de cada cinco capitales de provincias... ...se impusieran las candidaturas republicanas. En esas condiciones, el Comité Revolucionario... ...trató de obtener el mayor rédito político posible... ...y pidió la proclamación de la República. La verdad es que nadie lo tomó muy en serio... ...y menos que nadie, los propios republicanos. Se trataba, a fin de cuentas, de una de las elecciones municipales. Sin embargo, sorprendentemente, dos días después... ...el 14 de abril, privado de apoyos políticos... ...dejó a Alfonso XIII España para marchar al exilio. Don Carlos Gregorio Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a tratar de arrojar luz sobre un asunto... ...que creo que es algo complicado. Se le dan muchas vueltas, pero es difícil precisarlo. Vamos a verlo primero. ¿Por qué unas elecciones municipales echan al rey? Los resultados son abrumadoramente favorables a las candidaturas monárquicas... ...en el conjunto de España. Es verdad que las capitales de provincia, donde el voto era más sincero... ...ganan las candidaturas de corte republicano... ...pero no es menos cierto, a su vez, que las capitales de provincia... ...estaban más inclinadas a la izquierda... ...por lo tanto, tampoco representaban exactamente el sentir de la nación. ¿Por qué unas elecciones municipales echan a Alfonso XIII? El resultado global no es lo determinante, porque no se conoció. Es decir, las decisiones se tomaron sin conocer el resultado. De hecho, hay una comisión de investigación durante la República... ...que cuando va llegando un poco a una conclusión... ...contraria a los intereses del nuevo régimen... ...para y se sigue sin saber y no se sabe el resultado final. Las elecciones municipales habían tenido una primera vuelta... ...el primer día de abril, donde solo se presentaba una candidatura... ...era elegida sobre la marcha, el llamado artículo 29 de la ley electoral. Ahí ganan también los monárquicos. Pero, el resultado de que haya ya 5.000 concejales republicanos... ...en unas elecciones de artículo 29, digamos... ...donde los monárquicos no han sido capaces de competir con los republicanos... ...es un signo también importante. Cuando suceden estas votaciones del 12 de abril... ...los resultados llegan, obviamente, primero las grandes ciudades... ...porque los medios de comunicación son mejores. Por algo tan sencillo, el ministro de la Gobernación... ...el pequeño equipo de Estado, etcétera, que se reúne... ...va recibiendo los resultados de las grandes capitales... ...Madrid, Barcelona, Bilbao... ...de las ocho primeras, solo Sevilla se desmarca. Es decir, de las ocho primeras, todos son resultados a favor de la República... ...menos Sevilla. Ojo, es muchísima población. No es una victoria en concejales... ...es una victoria en concejales de los monárquicos... ...pero en votos la cosa no es tan clara. Es decir, la población ya es determinante en el caso de las ciudades. Entonces, en ese sentido, el ritmo de la comunicación es la clave. Pero son municipales. Son municipales. Porque era el acuerdo, como bien dice el vídeo... ...el acuerdo realizado era un proceso que se invierte. El gobierno del general Berenguer tenía previsto ir directamente... ...a elecciones de diputados. El general Marzo, que era el ministro de la Gobernación... ...que tenía que gestionarlo, cuando llega septiembre dice... ...no las gano y se cambia un poco el ritmo de los acontecimientos. Ahí sí, los monárquicos aceptan participar, primero los conservadores... ...luego ya también los liberales, porque se habían retraído de la colaboración... ...con el proceso que quería el rey de ir otra vez a 1923. Y en el tiempo que va de septiembre a enero se establece este nuevo calendario. Ya no vamos primero a las elecciones de diputados a corte... ...luego a las provinciales, luego a las municipales... ...y no lo contrario, municipales, provinciales y cortes. Esas cortes querían los liberales que fueran constituyentes... ...para traer también, en ese sentido, la opinión de la izquierda. ¿Hasta qué punto la evidente complicidad, no hace falta explicar más... ...entre la monarquía y Primo de Rivera perjudica a Primo de Rivera? Es un argumento muy recurrente, pero ¿hasta qué punto sucede... ...en el conjunto de la opinión pública y tiene impacto sobre este hecho... ...de la huida de Alfonso III? Claro, la dictadura en principio era una letra de cambio a 30, 60 o 90 días. Eso es lo que anunció Primo de Rivera cuando toma el poder. El apoyo que tiene Primo de Rivera es enorme. El rey sería quizás uno de los más tibios apoyos de Primo de Rivera... ...en ese sentido, cuando se produce el golpe. Ve que no se puede parar el golpe, lo respalda. Cuando empieza a gobernar Primo de Rivera, tenemos dos años... ...en los que hay una serie de problemas acuciantes que involucran al nuevo régimen. Marruecos, la violencia sindical, social, el tema del autonomismo... ...estos son los temas del día a día. También la cuestión política, que esa es la que le va a dar recorrido a la dictadura. Cuando llega el 25, Primo de Rivera dice... ...solucionados los problemas, queda el problema político. Y convoca un referéndum. Y tiene más de 7 millones de firmas a su favor. Y ahí se inicia el tema de la asamblea constituyente. Ahí los partidos políticos tradicionales que venían dando... ...un pequeño apoyo a la dictadura, fueron retrayéndose. Los socialistas también. Y empezó, por decirlo así, la cuesta bajo política de la dictadura. Pero luego hay otro tema, que era la economía. En el año 29, la situación internacional no es la misma. Hablamos del crack del 29. En España también empieza a notarse, aunque tarde, algunos efectos. Y tiene dimisiones de su equipo. Calvo Sotelo y el conde de Guadalhorce, que se van a la segunda línea. Entonces eso debilita mucho a Primo de Rivera. ¿Y en esto el rey qué hace? Pues el rey es el hombre que le quita la confianza a Primo de Rivera... ...el día 28 de enero e intenta volver atrás. Y se le acusa en ese momento de la complicidad con la dictadura. Obviamente, es evidente que ha habido esa complicidad. Eso no se puede negar. Pero la complicidad ha sido bastante más amplia. España ha respaldado esa dictadura casi en toto. Es decir, no puede señalarse solamente a Alfonso XIII. Bueno, están, por otro lado, las fuerzas de izquierda empujando también con notable entusiasmo. Las fuerzas de izquierda también colaboran con Primo Rivera. Sí, el PSOE colabora con Primo Rivera. El PSOE colaborando y las calles a Pablo Iglesias en época de Primo Rivera. Efectivamente, efectivamente. Pero a esas alturas, a final de la dictadura y luego ya, una vez que termina el periodo, hasta que se proclama la República, conspiran abiertamente contra la monarquía. El pacto de San Sebastián de agosto de 1930 respaldan el golpe de Estado militar que se produce en Jaque y que fracasa. Es decir, que se suman a una actuación de tipo violento para atacar al régimen. Se suman y organizan. Y organizan. ¿Por un comité revolucionario? Que era la previsión del pacto de San Sebastián, no era ganar unas elecciones. La previsión era hacer caer la monarquía con un golpe de fuerza, que es lo que ocurre en diciembre. Yo escribí sobre Leopoldo Matos hace muchos años una biografía. Fue el ministro que tuvo que gestionar eso, la crisis de Jaque. Y los republicanos, en menor medida al PSOE, porque solo estaba Indalesio Prieto a título particular en ese pacto de San Sebastián, tienen clarísimo que esa es la vía. Y fracasa. Y fracasa totalmente. La gestión, digamos, de la represión del golpe, en el fondo también contribuye a debilitar al propio gobierno. Es decir, huyen algunos de los implicados, otros van a ir a prisión. Hay ahora una libertad más amplia en ese momento, desde el mes de septiembre anterior. Se toman lugares de Madrid, como la Ateneo, los sindicalistas estudiantiles, la FUE, etc. No se quiere ejercer demasiada violencia en ese contexto. Habían ocurrido los fusilamientos inmediatamente. Es decir, el capitán general de Zaragoza, que va a Jaque a detener a esta gente, actúa sobre la marcha. El ministro de la Gobernación le había dado una orden de no hacer nada. Esa orden no llegó. El gobierno iba, en ese sentido, con el pie cambiado ante estos acontecimientos. Nos queda muy poquito tiempo, pero siempre ronda una pregunta en torno a la... Bueno, no fue abdicación propiamente en términos técnicos, pero en fin, a la salida del trono, a la suspensión del ejercicio del poder real, como dijo Alfonso XIII. Y es el papel de la masonería en ese abandono de Alfonso XIII. ¿Tiene algo que decir al respecto? Yo, en ese sentido, soy escéptico, porque masones había en su gobierno y fuera de él. Y la masonería se une para pocas cosas, sobre todo para cuestiones religiosas. En la República, sí, el artículo 26 de la Constitución la votaron los masones. Pero en otros temas hay división. Están en los dos campos. A favor de la autonomía y a favor del centralismo. Hay masones a favor de la República y que defienden la monarquía. Probablemente pesaron otras cosas más que la acción de este grupo. Bueno, pues don Carlos Gregorio Hernández, muchísimas gracias. Ha sido, creo que, muy clarificador sobre este aspecto de la historia de España, que es y será siempre, yo creo, un poco polémico por todo lo que trajo a partir de entonces. Muchas gracias, muy buenas noches. Y a todos ustedes, igualmente, hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias!